El Muroi, originalmente considerado un demonio, integra también una desmejorada raza de vampiros provenientes de lo que es actualmente la República Checa. Su nombre, evocador como casi todos los demonios, significa literalmente destino, en un sentido más cercano a la fatalidad que a la buena aventura. Se dice que este demonio solo es capaz de tomar posesión del cadáver corrupto de una persona maligna, particularidad que lo ubica como uno de los reprobos más populares entre los políticos y banqueros. Sus primeras leyendas medievales aclaran que el Muroi está ferozmente enfrentado contra todos los símbolos de la fe, incluso aquellos que orbitan en la periferia de la ortodoxia, como por ejemplo el Golem según los mitos hebreos, una especie de homúnculo o autómata que puede ser creado por un rabino. El nacimiento del Muroi, de hecho, es predecido por una serie de signos inconfundibles. Uno de ellos, que probablemente expresa el dolor y la ofensa frente al abominable de su presencia, consiste en la aparición de las lágrimas de sangre en todas las imágenes de la Virgen María cercanas a su cubil. La única forma de que el Muroi no articule sus ataques es identificando el cadáver del poseso y removiendo su corazón. Si esta precaución es pasada por alto, se debe solicitar la ayuda de un rabino o de un sacerdote católico para que se enfrente con el engendro. Esta batalla no se desarrolla en el terreno filosófico, sino directamente a los garrotazos. Cuando su presencia es denunciada por las imágenes de la Virgen María que llora en sangre, el rostro del Muroi adquiere un tinte rojo bastante característico. Su voz desaparece. En cambio, es reemplazada por los prolongados llantos que paralizan a los incautos que tienen la mala fortuna de cruzarse con él. Ciertos demonólogos sostienen que su lamento no es escuchado por todos, sino únicamente por quienes están destinados a ser sus víctimas. Si bien este demonio vampiro resiste la luz del sol, el ajo y los crucifijos, durante el día prefiere ocultarse en su ataúd o en cualquier otra guarida que le permita recuperar sus fuerzas. Para descubrir la ubicación precisa de su escondite, se debe trasladar una imagen de la Virgen María y aguardar el brote lacrimógeno, cuya frecuencia e intensidad son directamente proporcionales a las cercanías del réprobo. Estas precauciones tienen que ver con la idea de que el Muroi solo puede ser vencido dentro de su guarida durante el día y siempre bajo el patrocinio de la Virgen María. Una vez extirpado el corazón, se le debe arrancar la piel entre el dedo pulgar y el dedo índice de las manos con unas tijeras de acero. Nadie, hasta ahora, ha logrado interpretar satisfactoriamente la importancia de esta mutilación, aunque algunos eruditos conjeturan que el Muroi utiliza la piel interdactilar a modo de megáfono, es decir, para aumentar la intensidad de su llanto y dirigirlo hacia la víctima que previamente ha seleccionado. Todo parece indicar que, cuando este sistema falla, el Muroi puede morir nuevamente si se lo reduce a cenizas. Su muerte, sin embargo, no trae consuelo a sus víctimas. Quienes han escuchado el llanto de este demonio lo sentirán durante el resto de sus vidas como un zumbido lejano, persistente y aterrador, que palpita en lo profundo de los oídos. Las imágenes de la Virgen María que han llorado sangre para denunciar su aparición continuarán vertiendo lágrimas incesantemente, hasta que sus siluetas sean ya indistinguibles de la costra sanguinolenta que las recubre. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!